En el video anterior fuimos a calar a las dunas a estas donizanzonas 4x4 El caso es carnales que en este video les vamos a pegar un super lavadón a las dos trocas Tanto a Doña Griseldona como a la poderosa Desert Runner Vean nomás como está de sucia Bueno la idea aquí es dejar impecable también la bahía del motor de la Griseldona Y de la Desert Runner el que se la gane que se lleve el motorcito limpiecito Esa ida a las dunas estuvo bien divertida carnales Que perrón la neta quedó ese video ¿Qué onda Copa Rayo? ¿Todo bien? ¿Qué está miren? Regular de sucia El interior toda está llena de arena Está la consola El tablero Lo que sí le puedo decir es que desde la ida a la reforma a las policías que me eché No lo he podido dejar limpio Mire todo eso es como arena con tierra mezclada Era un tierrero el que había Tenemos confianza aquí con Parra Y ahorita le voy a dejar caer el chorrón de agua directa y no pasa nada dice el viejón Oiga la última vez que lo lavó era el V6 Menos tiene que fallar este Ah V8 menos, es amante de los V8 Ah pues toda suya viejón Copa Felipe usted conoce muy bien a la Griselda Conoce el sistema que tiene antes de cambiarle el motor ¿Qué tiene esta diferente a ver? A la Griselda Da igual todo el sistema Suspensión, diferenciales, todo lo mismo Pero más caro Lo mismo pero más caro Bueno carnal entonces la única diferencia de la de esa runner Pues es todo el kit de carrocería Lo que son los colores, roll bar, defensas Solamente eso Pero en cuanto a mecánica sigue siendo lo mismo Que una D21 V6 Transmisión manual 4x4 Por si tenían la duda Quería que el copa Felipe aquí nos dijera su veredicto Porque si les decía yo no me iban a creer Ahí la tienen Entonces ahorita le toca baño a esta también Bueno mientras tanto La trocona que tienen aquí en el taller armando Una Chellenona ¿Y qué le andan haciendo? Las barras de tracción Ya tiene su aire acondicionado Los marcadores están bien chiquilos carnales Digitales Un 6.0 Cuarta generación Transmisión sin cambios Y este otro que ya se les había enseñado carnales Aquí han estado haciendo un par de correcciones Hombre el viejón Se ha esmerado un detallar machín El motor Miren nomás la admisión Le cambió estas tapas Miren Tiene como textura Bobinas MSD Cables Los heads Los heads ya los traían No pues va a quedar como renovada Clasicaso La Chellenona Con sus rinzitos anchos Y llantas bajitas Va a lavar el filtro Compa Rayo Si también Y aquí desengrasante A todo el motor Está cuidando de que no le caiga en algo en particular Compa Rayo O como le está echando Aquí no mando Tomás El alternador Ok A ese le está sacando la vuelta Pero con las bobinas no hay problema No Ok Que machín Miren Que si queda de brillo Misma fórmula Que la Griselda Desengrasante Primero aquí en el motor Como aquí es preciso Muy cochino Si Pues está bien sucia Compa Rayo Desde cuando Que no se lavará este motor Pero ahorita Va a salir de aquí Bien clean Ahora está tallando Con un trapo También impregnado Al desengrasante Bueno aquí el compa Rayo A diferencia de la Griselda Pues está echando el desengrasante En el motor de la Ezer Pero también el viejón A tu madre Que fuerte está esa madre Me ahogo Nomás respirarlo Algo fuerte Está bien fuerte Bueno está usando Una brochona El viejo aquí Para remover Toda la suciedad Tierra Pulvo ¿Y ese con pura agua Compa Rayo? Con desengrasante Y agua Ok Aquí está el filtro Entonces ya Secándose No está muy soleado Pero A ver si se alcanza a secar Calacete No está muy soleado No está muy soleado bueno compadre entonces le está dando otra pasada desengrasante otra una segunda pasada ya de aquí se va viendo mucho mejor una semana de remojo jajajaja por lo que le alcance a tomar ahorita viejo es muy bueno misma receta de siempre ya le tomó desengrasante con agua a presión y ahora a echarle jabón extra jabonoso dice el comparrayo a su máquina el jabón directo para los obsesivos compulsivos con la limpieza que belleza la neta también le vamos a dar un lavado general porque si trae mucha arena y la arena pues tiene bastante sal miren por ejemplo aquí en el escape chequen estos detallitos es óxido se come todo el acero carnales casi debe ser inmediato lavado de un carro después de ir a la playa pues para tumbarle toda la sal parece que viene más sucia la s runer compadre yo la verdad que si viene más sucia pero no más el arenero ahí va la cosa ya pinta muy diferente aquí el motor de la s runner ya se ve blanca la pared de la pared de atrás la pared de fuego y para el lavado del motor ya este es el paso final compadre yo entonces un secado con un trapo húmedo y listo sí y ya con eso damos por terminado la limpieza del motor de la griseldona y y y y y y y y y ya se prendió y y y ¿Le gusta cómo suena? Sí, creo que es más ruido Ni más ni menos, así la dejamos Vamos a buscar a ver ya Pues me gustaría que hiciera un poquito más de ruido No perdamos nada A ver qué onda Aquí sigue el interior Para los que me habían dicho que si De casi le haya traído la alfombra Llena de arena quedó, miren El piernero, oigan ¡Gracias! ¡Gracias! Es limpiecita la llanta, comparrayo Ni la de la Chellenona La de la Chellenona suya no la estalla tanto como la de ese runner Pobrecita mi Chellenona ¿Y ahí anda la tiene, comparrayo? Está arrumbada Arrumbadita La Chellenona de comparrayo Allá está Anda a pie viejo ¡Gracias! 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 ¿Estás feliz? ¿Caro, comparrayo? Sí, nos vamos a meter un kilo de paro Un montón de paro Un montón de paro Y un montón de llantas ¡Ja, ja, ja! ¿Ya se jugó, comparrayo, el filtro? Ya, está seco A ver, ¿y qué le vamos a hacer ahora? Aceite para que retenga el polvo Es especial para filtros Para filtros Ok O sea que toda la tierra, arena Que pudiera estar absorbiendo Mejor se queda pegado ahí Todo lo retiene al aceite Exterior Interior Impecable La dejó, comparrayo Ahí está limpia la de ese runner Vamos a comer Vamos a ver Vamos a ver que tan buena está ¡Bien! Uff! Bueno, entonces nos vamos a echar Unas hamburguesas California Y unas papas ¿Qué hago para acá? ¿Ya no tiene hambre? Sí, como no Ya debe, ya debe No tiene hambre No tiene hambre No No Limpiecita Bueno, pues la grisaldona quedó limpiecita Quedó impecable la perrona Y la de ese runner también quedó limpiecita ¿Cómo que miras mis videos y todavía no te has comprado un boleto de la rifa de esta poderosa desert runner? Carnales Carnales, 200 pesos que cuesta el boleto de cada número para la rifa Te los gastas en nada Gente criticona siempre va a ver, carnales No, pero que tiene esto, pero que tiene estos detalles Desde un principio, cuando presentamos la de ese runner, comentamos que la troca no está impecable Pero también está perfecta para el que se la gane, que quiera seguir restaurándola O si te la ganas, si no te quieres quedar con ella, la puedes vender y realmente sí vale algo, carnales Yo les quiero desear muchísima suerte a todos los que están participando ya en la rifa de esta troca Y a todos los que todavía no se compran un boleto, pues anímense sin miedo al éxito, carnales Y no por nada les estoy recomendando esta rifa de mi compa Jesús Garay Mi compa es totalmente derecho y créame que está haciendo todo lo posible para que sea de la forma más transparente Son muy escasas de ver estas desert runner Ahora sí carnales, les agradezco mucho por haber visto este video y ahí nos estamos viendo en la próxima ¡Suscríbete al canal!